Una vez más los residentes de Los Sánchez aquí en San Francisco de Macorís exigen al gobierno la construcción de un puente. Los Sánchez aquí en San Francisco de Macorís exigen al gobierno. Mientras el gobernador de la provincia de Duarte Juan Antigua Javier asegura que dicha obra será construida en el próximo año con fondos europeos. Mientras el gobernador de la provincia de Macorís exigen al gobierno. Mientras el gobernador de la provincia de Macorís exigen al gobierno.